Hay seis tipos de gases de efecto invernadero. El CO2, que es el producto de la combustión, el N2O, otro producto de la combustión, el metano, que está presente en el gas natural, y el SF6, que se utiliza en el transporte y distribución de electricidad dentro de lo que es nuestro sector. En la actualidad, las emisiones globales estarían en torno a 47 gigatoneladas de CO2 equivalente. Si lo analizamos por tipo de gas de efecto invernadero, el CO2 es el principal responsable, un 75% de las emisiones, seguido del metano, con un 18% de las emisiones. Si lo analizamos por sectores, el sector energía es responsable del 75% de las emisiones, seguido de la agricultura, un 12%, y de la industria, con un 9%. Y si lo analizamos por países, China es el principal emisor del mundo, con un 27% de las emisiones, seguido de Estados Unidos, un 14%, e India, un 6%. La Unión Europea, si juntamos los 28 países de la Unión Europea, seríamos el tercer máximo emisor del planeta, con un 10% de las emisiones. En la actualidad, en la Tierra, se ha observado un incremento de la temperatura media global cercano a un grado centígrado. Dos grados centígrados es la línea roja que ha marcado la comunidad científica como la temperatura que no deberíamos superar bajo ningún concepto. Y 1,5 es un objetivo intermedio entre los dos anteriores, que busca minimizar los impactos de cambio climático, siendo un objetivo, al mismo tiempo, alcanzable. El presupuesto de carbono es la cantidad de emisiones que podemos emitir a la atmósfera para no superar ninguno de los dos objetivos anteriores, el 2 grados centígrados o el 1,5 grados centígrados. Así, el presupuesto de carbono para objetivo de 1,5 grados centígrados sería 10 años, y el presupuesto de carbono para objetivo de 2 grados centígrados sería 25 años. La diferencia entre un objetivo y otro sería extender el nivel de emisiones actuales durante 15 años más. Se estima que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París será necesario incrementar las inversiones actuales en el sector energía en torno a un billón de euros anuales. Esto es un valor equivalente al Producto Interior Bruto de España, así hasta el 2050. Para cumplir con el objetivo 1,5 grados centígrados, las inversiones serán un 12% superiores que con respecto al objetivo 2 grados centígrados, y en cualquier caso, 6 veces el valor de inversiones del año 2015. Es importante destacar que estas inversiones traerán una serie de co-beneficios ambientales, que en países como China podríamos estar hablando en torno al 11% del PIB, y en países más desarrollados de la OCDE, estaríamos hablando de media en torno a un 4% del PIB. En cualquier caso, es muy importante destacar que el coste de la inacción en forma de impactos ambientales del cambio climático por fenómenos meteorológicos será muy superior a las inversiones requeridas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.